No, el Señor lo va a volver a unir, lo va a restaurar, dice la palabra de Dios. Soledad Pérez también nos ha llamado desde la ciudad de San José, pide oración por sus hijos, Iván y Giovanni, allá en México, estos muchachos que se están descarriando de la voluntad del Señor, antes le servían al Señor, pero ahora se han descarriado. Si usted tiene un caso similar, le voy a decir, el Señor puede obrar, el Señor puede traer a tus hijos. La Biblia dice que Él devolverá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Amén, amén. Yo creo que nosotros nos tenemos que agarrar de esa promesa. Y eso que el pastor está hablando ahorita lo podemos encontrar en el capítulo de Malaquías, en los últimos versículos. Muchas veces nosotros nos hemos acercado a Dios como tratando de justificarnos y reclamando de las cosas a Dios. Pero, ¿por qué? Y muchas veces cuando leemos a Malaquías, quizás muchas veces nos encontramos como puras quejas, puras desgracias, pero no, encontramos también secretos donde Dios va a volver el corazón, dice que, y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mi hermano, yo quiero retar a los que nos están sintonizando en este momento. Quizás por mucho tiempo has estado encerrado en cuatro paredes en una congregación, pero todo lo que has visto de realmente de Cristo, que es esas cuatro paredes, no lo es. Aún falta mucho poder, porque el Dios que nosotros servimos no está encerrado en cuatro paredes, no tan solamente es ahí de palabras, sino que es un Dios de hechos. Es un Dios que fluye milagro, es un Dios que sus mantos destilan gracia, destilan amor, destilan prosperidad, destilan restauración. Es un Dios que servimos de poder, de gloria. Mi hermano, yo te reto y que nos sintonices, que nos visites, que llames. Te reto a que busques más de Dios, que quizás estás a punto de tirar la toalla y no seguir más, pero estamos a punto de nosotros, que nos estamos acercando a Dios cada día, de experimentar un poco más de Dios. Una gloria más de Dios, más mejor que la que vivieron, inclusive los apóstoles. La gloria postrera es mejor que la primera. Mi hermano, prepárate, acércate a Dios más. No te alejes, acércate, porque los días son malos, pero en nosotros amanecerá la luz de Cristo. Amén, pastor, estamos aquí para experimentar. Para llevar sanidad al enfermo, para declarar esa sanidad. Jesús Ramos también nos ha llamado, pide por su salud. José Luis Gómez también está en la cárcel, pide que el Señor lo libere, que haya un dictamen ahí a favor de él. Martín Navarro también pide por trabajo, hermano Martín. Señor te va a proveer un trabajo, pero necesita buscar del Señor, hijo. Necesita buscar del Señor. Virginia Mejía también pide por cáncer. Le han diagnosticado cáncer. Hermanos, van a tener que buscar del Señor, todos los que he estado mencionando. No es solamente tomar el tres, pero usted también tiene que buscar, tiene que motivarse. Tiene que haber algo dentro de usted, ese fuego que lo incomoda. Es mejor estar en la casa del Señor, porque ahí es donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Ahí es donde el Señor te va a liberar y te va a sanar. Pero si usted se queda en cama ahí y no quiere ir a los servicios, eso es imposible. La hermana Marcela Vidrio también oramos por, vamos a estar orando por ella, por el hermano Luis también, Vidrio, que tiene ataques de pánico. Vamos a reprender todos esos espíritus inmundos sobre la vida de los hermanos Vidrio. La hermana Lidia Castillo también de San Mateo nos ha sintonizado y ella dice que pide oración por Jorge Castillo, por su hijo, por la liberación de las drogas. Ha caído en el alcoholismo y las drogas. La hermana Lidia Castillo, en esta tarde vamos a regresar. Vamos a reversar eso.